Pachan, pachan ¡Ay, va! ¡Qué precioso! ¡Hala, qué pasada! ¡Qué precioso! ¡Qué pasada! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, mira mi manita! ¡Mira! ¡Cómo se notan las arrugas y todo! ¡Y cómo te agarraba, eh! ¡Que no te suelten tus nietas! ¡Ay, no te suelten con mis nietas! ¡Porque se os quiero mucho! ¡Ay, no me guía! ¡Qué ilusión más grande! ¡Ay, qué ilusión más grande, madre mía! ¡Hala! ¡Oh, qué precioso! ¡Ay, qué guapo ha salido! ¡No vas a comparar mis nietas! Esto es una pieza súper especial, como puedes ver. No me sueltes nunca. Y bueno, aquí hemos querido demostrar el cariño que nos tenemos entre las tres. Esto es un recuerdo que se nos queda para siempre. ¡Ay, hija mía, hija mía! ¡Ay, qué alegría, rico! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! ¡Sí, qué alegría! ¡Qué precioso, mira! ¡Vamos, poquito a poco! ¡Vámonos al centro! ¡Vámonos, paja, 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 paja! Los brazos no los sueltos, ¿eh? ¡No, eh! ¡Que anden atretados! Ya lo sabe que las dos leyes han estuvo colaradas aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Y no se van. Pues como te sientes joven, esto es como volver a nacer, oye. ¡Ahí, mira! ¡Ahí estamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y ahí vamos con la otra! ¡Ay, qué alegría! ¡Un aplauso, ¿no? ¡Eh! ¡Soltaros, soltaros, soltaros, soltaros! ¡Ah, pues yo lo voy a curvo! ¡Oye, nada más, paja! ¡Ay, ay, 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 nada más! ¿Por qué no te has ido a hacerlo conmigo? ¡No, creyente! No digas nada. Te quiero y todo, pero... ¡Ay! ¿Me das clínica? ¡Qué muero, por favor! ¡Que quiero que se quesen allá! ¡Para la virgen de los mirados alumbrada! ¿Y qué quieres estar presente en la boda? Pues sí, que qué presión, ¿eh? A ver... Pues ya puedo aguantar. ¡Gaña! ¡Y sigue!